Gracias Carolina, Yerñán y amables televidentes. El espacio que hemos podido compartir referente a la transparencia y la virtualidad de la misma en las instituciones públicas es un ejercicio interesante. Porque reduce las especulaciones y habla con datos reales de cómo está diseñado el gasto de los municipios. Que es algo interesante saber cuando se va a interpretar un presupuesto, que nuestra ley 176-07 establece como imposición, como regla de oro, la distribución del dinero que llega al municipio de parte del presupuesto nacional que lo indica otra ley, que es la ley 166. La 176 entonces recibe ese dinero en bruto, el total, vamos a poner el caso de 100 pesos, y se redistribuye en cuatro cuentas, que es donde está el 25% para fines de nómina. Y que es lo interesante cuando hablamos de nómina, Yerñán, para tu investigación, es si está dentro del parámetro del 25%, porque de salirse de ese parámetro estamos entendiendo que está abultada la nómina. Cuando tú haces el análisis, si está dentro, si el 25% dice que mensualmente debe de tener esa cuenta, 6 millones de pesos, que es más relativamente el promedio que yo tengo ahora mismo pensado, 6 millones de pesos. Y usted encuentra que la nómina general del ayuntamiento está en 7.5. Tenemos un incremento de 1.500.000. Entonces, no solamente hay una falta grave de la administración, sino que hay una posibilidad de que ese incremento esté diseñado para albergar en salarios a compañeritos y personas que no están haciendo un trabajo en específico. Las populares botellas. Quise hacer esa aclaración porque es bien interesante el ejercicio. Hoy, el tema obligado, por lo que dije al inicio, es socializar con ustedes un punto de vista nuestro acerca de la nueva solicitud que hace el Poder Ejecutivo al Congreso para establecer un estado de excepción, el más largo quizás, porque el primero, recuerden que eran 25 días y luego nos fuimos implementando de 17 a 12. Este sería el más largo, pero está dentro de un proceso que hoy nos da de frente después de la desescalada, incluyendo la apertura general prácticamente a la cuarta fase desde el primero de julio de la economía, con honrosas excepciones de los lugares nocturnos, discotecas y bares. Pero, ¿cuál es mi preocupación? Primero, porque estamos en un proceso de transición política, de administración del Estado. Y el que está solicitando esta medida es el presidente actual Danilo Medina y quien le ha correspondido administrar la crisis con mayor tiempo. Primero, primero, porque empezamos el 19 de marzo y ya estamos hoy a 16 de julio, justamente a 30 días del cambio de mando. Y por eso decía con anterioridad, quizás el lunes, un comentario que hice, que lo que aspiraba era ver que las medidas que se tomen, se la tomen en serio el gobierno actual, pero también conjuntamente con el entrante. Porque posiblemente, si se da el plazo de 45 días, primero, tendremos que saber que el nuevo mandatario va a tomar posesión bajo un estado de excepción. Y por qué es importante tomar aspecto más allá del encierro, porque mucha gente lo plantea de que nos van a encerrar de nuevo. Es que debemos identificar una parte que corresponde a la sociedad dominicana, la de entender que el virus no se ha ido, que el virus no se ha erradicado. El tema de la desescalada procuraba o ha procurado reinsertarnos nueva vez y que la economía, que es el mecanismo de subsistencia de los estados, pueda conjuntamente con la desescalada manejar la reducción del avance del COVID. Pero, caramba, ¿qué actuación hemos tenido en el proceso de uso de nuestras libertades? Prácticamente, hemos demostrado que el temor, en principio, lo hemos perdido. Pero, peor aún, hemos combinado una especie de libertad dentro de la crisis a la que hemos llamado una confianza falsa de comportamiento en el COVID. Esa desconfianza o esa confianza falsa, porque no tenemos ninguno a ciencia cierta cómo convivir con el COVID, porque mientras más nos cuidamos, mientras más esto, hay debilidades que en algún punto, creyéndonos que estamos con personas sanas, puede haber un portador sano o no, o asintomático, y caer nosotros en la enfermedad. Otro punto importante es saber cómo ha quedado el estado dominicano con el gasto de la pandemia, de las elecciones, y cómo ha ido el tren productivo en el mecanismo del manejo de los recursos del estado y su distribución. ¿Por qué? Porque al principio yo decía, una de las responsabilidades fundamentales para advertir una solicitud de este tipo tiene que estar acompañada de un informe pormenorizado de gasto y de las ejecuciones llevadas a cabo durante la pandemia por el estado que ahora está solicitando por el incremento, primero, no solamente de la propagación, es el incremento de las pruebas que el estado hacía tiempo que se había ausentado y se lo estaba dejando a los candidatos, porque no está solamente Gonzalo, también el PRM ofreció pruebas rápidas, incluyendo centros de salud improvisados o móviles para contrarrestar. Entonces, si usted se toma un minutico, usted sabe qué conlleva eso, que el millón trescientos mil empleados que reingresamos al proceso productivo, para hacerlo de nuevo, yo no creo que se tome esa medida tan drástica. El otro es, el estado tiene en estos momentos aún reservas para invertir en este proceso, porque la asistencia social va a tener que estar a la luz del día, ya sin campaña y sin buscar votos, como decía Carolina, seguirá la solidaridad para contrarrestar esto. Entonces, el estado tiene una responsabilidad ahora doble y un gasto que ya tiene de lo que ya ha invertido en supuestamente en la lucha. Y ahora el estado tendría que convertirse nueva vez en el estado asistencialista para llevarnos a nuestra casa sosiego. Un punto, no existe el abogado como independiente, profesional independiente, ni en la fase uno, ni en la fase dos, ni para ti, que es el último que hizo el gobierno. El programa para ti, para que te sintiera más cómodo, menos afectado, porque eres chiripero, porque haces actividades cotidianas y del día a día estás viviendo. Mira qué cosa el profesional del derecho hace lo mismo, cada uno en su ámbito. Yo entiendo que esta nueva fase tiene que venir acompañado de medidas que incluya a otros sectores que como los abogados hemos estado excluidos, hasta el punto que hemos estado excluidos del proyecto de apertura de la Judicatura Nacional, y esos son los pleitos que tenemos. Porque solamente se han concebido planes para quienes ostentan los órganos que dan servicio a la nación. Y los abogados, que estamos con una justicia prácticamente cerrada, porque ahora todo es por cita. O plan, como decía la doctora, yo no entiendo cómo entonces podríamos nosotros alcanzar niveles de un nuevo encierro o un nuevo plazo de seccionalidad con respecto a qué vamos a hacer o qué va a hacer el gobierno para contrarrestar esta etapa nueva, que pareciera que nadie le ha llamado rebrote, pero creo que entonces estamos frente a un rebrote que hay que atender. Pero esa atención, tomando la experiencia de los meses pasados, tendrán que incluir nueva vez la asistencia social, las fases uno y dos, más, más, patí, que se llama el proyecto último, incluir otros sectores que como los abogados hemos estado excluidos, que también somos de un sector liberal, que no tenemos forma si la justicia no se apertura. Aunque ya sabemos que el 29 ya ha anunciado el presidente de la Suprema de que se espera eso. Pero vamos a ver cómo se combinan estos aspectos con el nuevo orden, la nueva solicitud y los recursos que se requieren para atender a la población que vaya a estar en un proceso de cuarentena nueva vez. Muy bien, muchísimas gracias, Francis. Yo creo que lo que deben es restringir a las actividades que sean estrictamente necesarias y la justicia evidentemente que es estrictamente necesaria. Bueno, los casos no han dejado de suceder, hay gente que está afectada y otros que están cometiendo falta. Entonces hay mucha gente que está siendo víctima de la situación ahora de... Es doblemente víctima, pues no tiene acceso. Donde tienen que agresiar es en los que están en los ríos Fula, y en la playa, y en los moteles, en la piscina y cosas. Lo que han entendido... No, sí. Lo que han entendido que la pandemia pasó porque le dan la oportunidad y no se ha comprendido que es un proceso de ir readaptándonos y de ir reactivando la economía. Vamos entonces a ver... Muchos lo han utilizado como que fue que pasó. Vamos a ver ya para culminar qué nos dicen o qué nos han dicho nuestros amigos de WhatsApp. Eduardo Hernández dejó bonito en San Francisco, dice... Buenos días para todos, especialmente para mi hermano Francis, también para mi amigo Yerjan. Ese muchachito, desde que se montó en otro vehículo, me lo he tenido que tirar casi encima por dos ocasiones. Porque ya hasta se le olvidó cómo es mi rostro, dice él. Y por otro lado, si estoy en... Sí, estoy con esos 45 días que va a dar el gobierno con todos los protocolos. Saludos para ti, Eduard. El que está cotizado eres tú. Las veces que te he visto me has ignorado en varias ocasiones. Presumo que eres porque eres de la fuerza nacional. Nacional progresista. Ay, coño. María Paulino dice que cuando cierran el país, sí lo aprueban. El viernes se va a conocer. Tiene que ser el viernes, más o menos. Mañana en la Cámara de Diputados es posible que llamen de emergencia al Congreso para el sábado. Y imagino que el presidente hablará el domingo o el lunes para entonces ya dar las medidas del lugar. Que posiblemente sea su último discurso. Bien, muchísimas gracias por el día de hoy. Nosotros hemos finalizado. Hemos finalizado mañana. Tendremos un programa muy especial. Así que mañana es la cita. Nos despedimos por hoy. Feliz resto del día. Gracias. Gracias.